Sin duda alguna, la esperanza de la entrada de nuevos participantes a la Casa de los Famosos creó muchísimas expectativas en algunos de los televidentes que siguen el programa. Muchos esperaban que entraran famosos de verdad, que le dieran más rating y más dinámica a este programa. Pero fue una desilusión total la que se llevaron muchos televidentes anoche cuando vieron a los participantes que podrían hacer parte de este reality. Caterin, Sebastián Tamayo, Sebastián González, Tania Valencia, Elodia Porras y Miguel Bueno son los participantes que podrían entrar a la Casa de los Famosos, pero esta gente tampoco la conocen. De eso es lo que se están quejando en redes sociales. El por qué metieron a este tipo de personajes y ya en la casa había gente que no era tan reconocida, ahora llevan gente que es menos reconocida. La gente quedó de una sola pieza y muchos están diciendo que ya no se van a ver la producción, pero yo les cuento, amores, véanse la producción, porque ustedes creen que porque no son famosos no van a armar polémica, no van a armar problemas. Hay unos que ya llegan con ínfulas de querer ir a armar el desorden, como el es Sebastián Tamayo, que aunque ya estamos cansados de verlo en realitis, les cuento que es una persona que cuando está en los realitis arma polémica, siempre pelea. Por otro lado también está este muchacho, el otro Sebastián, también dijo que iba a llegar a desbaratar grupos y a hacer supuestamente él sus estrategias. Así que, amores, no dejen de ver el programa. Eso sí, voten muy, muy bien para que escojan a los mejores, que sea gente que aporte al programa. Los invito para que me dejen sus comentarios si ya votaron y por quién votaron para ser parte de la Casa de los Famosos. Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.